¿Quién debería ser, Mauri, hoy un tapado que podría llegar a ganar este fin de semana en Posadas? Sé que ya estás con protagonistas y vamos recorriendo la zona de boxes. ¿Quién puede ser el tapado que puede ganar acá en Posadas? ¡Ah, la poche! Dejame pensar, porque tendré que tener la listita acá para mirar. ¿Vos tenés algún tapado que pueda llegar a ganar acá en Posadas? ¿Qué tal? Buenas noches, primero. Bueno, ojalá que no sea ni... Me lo preguntás como piloto, lamentablemente te tengo que contestar con lo que siento que vengo a ganar. Pero bueno, si te ponen al lado del público. Y la realidad es que acá los kilos influyen. Aquellos que vienen sin kilos pueden utilizar eso a beneficio. Pero bueno, hemos tenido buenos resultados y confío en eso. O sea que estás con fe. Le vas a dar pelea, como siempre. A muerte, a muerte. Vamos a dejar todo. Y bueno, en el 2021 ganamos. El año pasado fuimos cuartos. Pero teníamos un poquito más. Así que bueno, espero este año estar nuevamente en la pelea. Ver un poquito cómo le fue también al resto de las marcas. Porque bueno, Rafaela no fue un parámetro para mí real de los cambios reglamentarios. Y de muchas cosas más. ¿No lo fue ahí? No, no, para mí no. O sea, Rafaela es una pista distinta. Que fíjate vos que gana Chevrolet en el 2022 con un reglamento distinto a este. Entonces ya es un poco también, depende del viento, depende de las velocidades, depende de las tracciones también. Entiendo que Torino debería haber andado mucho mejor. Y entiendo que por ahí la clasificación los relegó a aquellos candidatos que estaban por ahí para estar mejor. Y bueno, veremos acá donde estamos parados. Bueno, viste que acá en la Argentina vamos rápido, 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 rápido. Estamos hablando de lo que todavía no pasó, que es el fin de semana. Pero ya estamos hablando del 2024 y de esta renovación que está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, ya hasta siempre la Argentina es muy exitista. Se habla de los cambios de equipos, se habla de los cambios motoristas, chasistas. ¿Por qué no se va a hablar de una renovación? Y bueno, creo que se está trabajando en conjunto con la CTC. Esto es muy reciente, pero bueno, se está tratando de avanzar en todos los detalles. Y bueno, para llegar a fin de año con todo lo mejor armado y poder hacer las pruebas que una marca o un modelo nuevo necesitaría. Y mirá que tan rápido que ya está el diseño del Mustang de Mariano Werner. ¿Lo viste? ¿Te gustó? He visto un montón. No sé qué se habrá visto. Y bueno, lo que se maneja, digamos, en la interna del técnico, un poco del ACTC. Lo que hemos visto y con lo que me quedo hoy en día, porque bueno, va a ser un poco lo que se vaya adelante. Hablaba con nosotros en Carburando, Marcelo Chonero, y dice, yo ya tengo todos los cañones para prepararle todo a Werner. ¿Vos ya estás decidido a dar ese paso en caso de que se concrete y el auto esté? Bueno, la realidad es que no depende de uno en sí. Sí, depende de las pruebas como se lleven adelante. Sí, la idea es, digamos, junto con Marcelo, también con Alejandro Luliano, con el presidente, con Hugo Mazacán, y todo el entorno que hoy en día se está trabajando en función de este auto nuevo. Bueno, ya tenemos a disposición una estructura nueva del ACTC. Se están comenzando a comprar los elementos, porque bueno, se va a armar de un auto cero kilómetros para no precisar de este. Y cuando llegue que esté 100% armado, hacer la prueba comparativa el mismo día, de carga aerodinámica, de drag, de un montón de cosas para poder comparar, porque hay muchas cosas que hay que relevarla en el mismo momento. En ese momento el Mustang lo vas a probar, después se tomará la decisión. Bueno, después no depende solamente de mí, depende también de un montón de cosas, de la categoría en sí, de cómo vayan las pruebas, cómo se funciona. Y bueno, también de Marcelo y de mucha gente que tengo atrás del entorno mío. Pero yo creo que es algo que se viene, que está bien, digamos, está bien proyectado. Y bueno, va a estar bueno verlo en pista para aquellas dudas o para aquellos que todavía hoy, digamos, el corazoncito les puede ver qué es lo que dicen después de esa prueba. La última, porque yo digo que aquel piloto que encara este desafío, también puede llegar a resignar en un año de desarrollo una lucha por el campeonato. Yo no creo, porque bueno, en realidad hoy con los parámetros que se tienen, digamos, de carga aerodinámica, de drag, de pista, puede llevar pruebas, sí puede llevar pruebas y obviamente es algo revolucionario en muchos aspectos y muchas cosas que tenemos que trabajar. Sí es cierto que, digamos, la parte, digamos, el motor es el mismo, la parte de geometría es la misma y muchas cosas ya están resueltas y bueno, después es lo que estoy hablando, ¿no? De aerodinámicamente y de trabajar en el drag, en la puesta a punto, en un montón de cosas que las vamos a terminar de ver con las pruebas, ¿no? Gracias, Mariano. Sé que tenés un compromiso en el centro, así que te agradecemos estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, mandarle un abrazo grande a todos los hinchas de Ford, todos los centurrianos, todo el equipo y bueno, esperar de tener un buen desempeño acá en Posada.